¡Madre mía! ¡Cuántos pepecitos, sirenas y tritones que hay! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy Ariel y desde el fondo del mar yo os saludo. ¿Qué tal si cantamos todos juntos? ¡Una, dos y tres! ¿Por qué habría de impedirme ir a jugar? ¡Oh, si ellos estudian lo mismo que yo con mis preguntas y sus respuestas! ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? ¿Lo podré ver? ¿Cuándo me iré? Quiero explorar sin importarme cuando volver al exterior. Y yo quiero formar parte de él. ¡No ha sido divertido! Espero que os haya encantado. ¡Hasta pronto!